¡Woohoo! ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡Sí, tía! ¡Es una fiesta genial! ¡Wow! ¡Muy chulo! ¿De dónde viene este ruido? ¡No puedo dormir así! ¡Vamos a bailar! ¡Teresa, ¿estás bien? ¡Parece que sí! ¡Estoy harta de todo eso! ¡Os daré una lección! ¿Habéis oído eso? Parece que alguien está llamando en la puerta. ¡Por fin han apagado la música! ¡Te habrá parecido! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Alguien está llamando! ¡Abrid la puerta! ¡Apaga la música! ¿Quién está allí? ¡Tu vecina de abajo! ¡Vamos a invitarla! ¡Shh! ¿Algún problema? ¡Apaga la música! ¡Tengo que levantarme temprano en la madrugada! ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, Ken! ¡Estoy llegando tarde al trabajo! ¿Cómo que es sábado? ¿No trabajamos hoy? ¡Está bien! ¡Entonces dormiré un rato más!